Los fariseos eran como el grupo fuerte religioso en la época de Jesús. Los fariseos se dedicaban a una cosa y lo hacían bien, era enseñar la ley. Entonces ellos sabían la ley y entonces le hacen a Jesús una pregunta de la ley. Imagínate, para ponerlo a prueba, que siempre la introducción es la misma y se comienza, Señor Jesús, tú que eres tan lindo, aquí la gente que te quiere mucho, tú que sabes tanto, tú que eres tan buena, o sea, respóndenos, ¿cuál es el principal mandamiento de la ley de Dios? Esa es una pregunta que, como si el profesor de usted le preguntara a su niño, ¿cuáles son las vocales? Uno dice, bueno, pero ¿a quién le enseña a quién? ¿El maestro al niño o el niño al maestro? Si el maestro no sabe las vocales, pues entonces ¿de qué es maestro? Si los vocales es como lo elemental, lo básico, si las vocales yo creo que no pudiéramos leer. Entonces el maestro que se las sabe todas, que se sabe toda la ley, le hace una pregunta a Jesús, es que ¿cuál es el principal mandamiento de la ley de Dios? Y Jesús que responde, por donde responden los que saben, es decir, con inteligencia le dice, oye, pues el principal mandamiento de la ley de Dios, amar al Señor, amar al Señor, y con todo tu ser, y con toda tu historia, y con toda tu experiencia, y con toda tu espiritualidad. Está repitiendo el decálogo, amar al Señor. Pero, estamos en promoción, pague uno y lleve dos, le dijo Jesús, pague uno y lleve dos, ¿ve? Tú me pides uno y te voy a dar dos. Y el segundo mandamiento, ¿ve que se lo dice? Y el segundo mandamiento es, llamar al prójimo. En esto, se resume, y ahí está la síntesis de Jesús, se resume la ley de los profetas. ¿Alguien más tiene preguntas? Pues lo que está diciendo Jesús, ¿alguien más tiene preguntas? En esto, es decir, porque es muy fácil amar a Dios y estar en rivalidad con las personas. Es muy fácil, y a todos los días lo vemos. Yo soy un hombre de oración, pero no, ese vecino, yo soy un hombre de paz, pero es que este sector, yo soy... La espiritualidad es fácil vivirla. Las relaciones humanas es donde se nos dificulta. Es donde se nos dificulta. Jesús dijo, oye, amar a Dios es un síntoma de que tú amas a tu hermano. Y tú amas a tu hermano, es un camino que va en busca de Dios. Mira que Jesús lo relacionó. Entonces, ¿cuál es el principal mandamiento? Ama al Señor, le dice Jesús. Y a tu hermano, al prójimo. Ese fue un cambio que le dio Jesús. Ese fue un acierto que le dio Jesús. Y esa fue la historia. Entonces, hoy, el Evangelio nos hace pensar en eso. Entonces, los fariseos le hacen a Jesús una pregunta. De pronto, sería la pregunta que hagámosle hoy a Jesús. Señor, en este viernes, ¿cómo te amo? ¿Qué hacer para amarte más? Y Jesús nos responderá, como lo respondió en el Evangelio. Preocupándose. Empeñándose. Colaborándole. Asistiendo. Estando bien con tu hermano. Con tu hermano. Entonces, es esa la oportunidad. Ese es un camino de inteligencia. Estar bien con una persona es un acto de inteligencia. Porque todos los días hay que estar bien. Estar bien en una ocasión. En una visita, en la visita a todo el mundo es buena gente. Ustedes se dan cuenta que en la visita a todos somos buena gente. Porque, entonces, si nos dan algo que no nos gusta, pues decimos, no, gracias. Es que yo no como eso. Es que me hace daño. Vayan a su casa a que leen algo que no les gusta. A ver si responden, no, gracias, es que me hace daño. A ver, ven, no, allá en su casa usted es el dueño, entonces allá usted manotea y dice y se ofende, ven. Entonces, de visita a todos somos buena gente. Diariamente es el acto de inteligencia. Amar es un acto de inteligencia. Y para amar hay que pensar. Y pensar es no apresurarse. La inteligencia es el ejercicio de la serenidad. Es lo que nos pide Jesús.